Ingeniería Sostenible y Responsabilidad Social Introducción al módulo Los términos de sostenibilidad y RSE han ido cambiando a lo largo del tiempo. Inicialmente aparecen diferentes acepciones, siendo la más aceptada la que define como la característica o estado según el cual pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus propias necesidades. De otro lado, dicho término se ha transformado en los últimos años en uno de los talantes fundamentales de la gestión empresarial. Los aspectos de buen gobierno, sociales, laborales y medioambientales se han situado, por su importancia, en el eje de los debates en diferentes organizaciones y entornos. La Asignatura Ingeniería Sostenible y Responsabilidad Social Empresarial está dirigida primordialmente a formar ingenieros industriales capaces de identificar y aplicar los diferentes conceptos relacionados con el desarrollo sostenible en los procesos de transformación de bienes y servicios y la responsabilidad social empresarial, considerando las normas y reglamentos y analizando el impacto de los ámbitos social, ambiental y económico de las acciones empresariales. Asimismo, el interés de formación que el módulo de aprendizaje propone es formar profesionales con alto sentido de lo ético y lo moral, con una visión clara y transparente de su proyecto de vida y el trabajo en equipo, lo cual se articula con la primera unidad, formar profesionales que intervienen en la generación y uso eficiente de la energía, el cuidado de los recursos naturales y la identificación de oportunidades de negocios innovadores. La segunda unidad corresponde al análisis de la actuación y principios normativos, dado que éstas posibilitan la actuación ética desde las necesidades de una organización, del personal profesional y del impacto social resultado de su producción empresarial. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.